Miley Cyrus dio un duro golpe a su todavía esposo Liam Hemsworth, asegurando que quizás era gay. Todos los detalles a continuación en Famarazzi, acompáñenme, yo soy Héctor Acosta. José Joel, el hijo mayor de José José, asegura de que es muy posible de que exista un testamento que el príncipe de la canción firmó hace unos 15 años. José Joel dijo que él siempre le decía a su papá que hiciera un testamento con el fin de evitar problemas por desacuerdos entre sus herederos, pero José José se molestaba y le decía, no, yo no me voy a morir, no estén fastidiando. El primogénito del cantante dijo que dicho documento se está buscando y que su padre se decidió a realizarlo con un amigo suyo que era abogado, pero que al poco tiempo murió, por lo que se espera que muy pronto sea localizado, asegura. Que su hermana, Sarita y su madre también lo están buscando. Y Snoop Dogg estuvo hace poco de cumpleaños y no van a creer lo que recibió. La familia del rapero de 48 años quería asegurarse que él tuviera un cumpleaños más que perfecto el domingo, así que organizó una exhibición floral para llegar a su puerta con casi 50 cigarrillos de marihuana enrollados entre las flores. Snoop Dogg siempre ha sido abierto sobre su amor por el cannabis y admitió recientemente que le paga a una persona entre 40 mil a 50 mil dólares cada año para preparar sus cigarrillos. Y Miley Cyrus despotricó contra su todavía esposo Liam Hesworth, asegurando que era demasiado bueno y que quizás era gay. En menos de tres meses, Miley Cyrus salió a decir que Liam Hesworth no es una buena persona y ofreció detalles de su vida privada. Este comentario también resultó muy ofensivo para parte de la comunidad LGBT que pidió que Miley rectifique y pida una disculpa. Como todos sabemos, a Miley Cyrus le encanta la polémica y esta vez lo vuelve a hacer. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.